No puedo creer que el Maestro Córdoba esté aquí, todo ese tiempo que seguí sus pasos. Me ha encantado conocerle. Nunca había visto a un Jedi con tan buen sentido del humor. Es que solo nos conoces a Siria y a mí. Ya. Esto me recuerda a los viejos tiempos. Has descubierto una tecnología espléndida, Kal. ¿Qué le parecen estos dispositivos? Son de Jedi. De alguien que debió tener un gran talento. ¿Puede notar eso con solo mirarlos? Solemos dejar una impronta en nuestras máquinas. Pueden representar lo mejor o lo peor de nosotros. Tú eres mucho más que una máquina, viejo amigo. En otro momento, Kal. Sir. No pudimos salvar a Armaias, pero dio su vida por esto. Lo siento. Sé que hiciste todo lo posible, Kal. ¿Y el Imperio? No nos siguieron. Eh, chatarrero. Me alegro de verte sano y salvo. Maestro Córdoba, ¿ha descubierto cómo atravesar el abismo? No. Pero puede que tú sí, Kal. Bode y yo hemos hallado información interesante en los archivos. Te lo vamos a enseñar. Hace siglos, la república estableció una colonia en Cobo para estudiar una anomalía estelar conocida como el abismo. Santari Cree dirigió el equipo de investigación. Ahí está Z. Los primeros intentos de atravesar el abismo fueron un desastre. La república estuvo a punto de abandonar el proyecto. Y después, adivinad quién se presentó voluntario para volar el solo y descubrió un planeta al otro lado. Dagan. Con los datos de su viaje, Cree inventó una brújula para guiar a otros por el abismo y llegar hasta Tannalor. La república estableció un asentamiento, los Jedi construyeron un templo, tal y como dijiste, Kal. Esa era de paz y prosperidad se vio interrumpida cuando unos asaltantes del borde exterior los invadieron. Yo también los vi, pero ¿cómo atravesaron el abismo? Debieron derrobar una brújula. Tranquilo, no seremos tan descuidados. Abrumada, la república abandonó Tannalor. Y el consejo Jedi ordenó a Cree que destruyera las brújulas. Dagan Gera se negó y se rebeló contra la orden. Ese es un Gendai. No suelen aliarse con otras especies. Parece que Ravis ha estado trabajando con Dagan más tiempo del que creíamos. Así que la orden envió Jedi para asegurar las brújulas. Y Dagan los asesinó. Un Jedi, matando a otros Jedi. Pero... Santari dijo que Dagan era la llave a Tannalor. Puede que sí lo sea, joven Jedi. A pesar de mis esfuerzos, esas brújulas que me trajiste no tenían arreglos. No obstante, los informes indican que había tres sin ubicar. ¿Quiere decir que puede que aún quede una más? Sí. Y Dagan envió a su ejército para buscarla. Te pediría que te quedaras a ayudarnos, pero... Conozco bien esa mirada. ¿Qué mirada? De esperanza. Ese planeta es un refugio para quienes se enfrentan al Imperio. ¿Vendréis con nosotros? Es decir, Gris puede hacer sitio en la Mantis. Para todos. No. Este lugar me necesita. La senda oculta me necesita. ¿Córdoba? Lo siento, amigo. Pero por ahora mi sitio está en Yedda, con Seer. Os prepararé una memoria de datos para que podáis acceder a nuestra información allí donde viajéis. Déjame adivinar. Tú también te quedas. Cuando nos conocimos pensé que lo que compartíamos era... único. Supervivientes. Luchar juntos contra el Imperio que nos arrebató a nuestras familias. Sí. Me ayudaste a ver que no estabas solo. Lo mismo digo. Pero hay una galaxia llena de gente que ha sufrido tanto como nosotros. Es como dice Seer. Quizá hayas encontrado un santuario para esta gente. Quizás. Si podemos llegar hasta él. Iré. Además, hace mucho que no le pongo los pelos de punta a Gris. Te veré en la mantis, hermana de la noche. Mucha suerte en Cobo, amigo mío. Es hora de que movamos ficha. Estás enfadado por lo de Armayas. ¿Tú no? Por supuesto. Lo sé. El hermano... ¿Qué le ocurrirá? Pasará. Cuanto más esperamos, más audaces son esos piratas. Concéntrate. En marcha. Creo que echaré un vistazo. Tu trabajo es noble y justo. Un tesoro de sabiduría, joven. ¿Has mencionado el escrito? Si te ha... Una... Y si no... Muy... En tal... Esta... Bien. ¿Qué le ocurrirá? ¿Qué le ocurrirás? Cuando el cuello se filó, no eterno. ¿Qué le ocurrirás? ¿Qué le ocurrirás? Que le ocurrirás? Y si te ha... Pues... ¡Muy! ¿Qué le ocurrirás? Es un pará. La secundaria. Es un pará. Es un pará. Tu lo... O le ocurrirás. No hay un pará. Es un pará. Encio. El pará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nada por mirar, ¿no? Ay, se me perdió mi... Aunque... Gracias por... Sí, lo sé. Creo que eso... Vete, Cal. Zeta te necesita. Sé que las cosas te acuer... Allí me pre... asum... No, 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 no. No está mal. He visto jardines de azotea peores. Hemos añadido el último terreno, pero... No está mal. He visto jardines de azotea peores. No está mal. He visto jardines de azotea peores. No está mal. He visto jardines de azotea peores. No está mal. He visto jardines de azotea peores. No está mal. He visto jardines de azotea peores. No está mal. He visto jardines de azotea peores. ¡Suscríbete al canal! Espero que logres recuperar a Zeta. Esa vieja droide de investigación alegraba mucho el ambiente por aquí. ¡Suscríbete al canal! El jardín está bastante respetable. Hemos añadido el último terreno, pero podemos seguir hablando. Aún puedo ayudarte con otros asuntos del jardín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a parar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! Te veo. Voy. ¿Has podido? ¿Te ha visto alguien? ¿A mí? Ni hablar. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Algún rastro de la droide? ¿Qué es eso de ahí cerca de la tubería? Una especie de grúa de servicio. Podría servir para entrar. No se me ocurre otra opción mejor. Para llegar a la Lucre, Hulk, hay que cruzar este pantano. Puede que tú sí. ¿Te llevo, BD? Cuando estés listo, corre hacia esa grúa. Te estaré observando. Recibido. Es una manera de evitar embarrarse las botas, ¿eh? Ya solo tenemos que rescatar a Zeta. ¿Qué? Cuesta creer que algo pueda vivir en este pantano. Supongo que nuestro amigo se las apaña. ¿Ves ese edificio, colega? Supongo que aquí vive alguien. O vivió. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¿No podemos sustituirlo por otro? De eso nada. Toda mi vida está en ese cuaderno de datos. Cal, que esta... Poder... Ya. Ah. ¿Qué neces... Me... Pero... ¿Y a dónde? Tienen... Sí. Veré. Que ver... Por favor, ese cuaderno de datos tiene todos mis diseños. Por no hablar de mi banco de datos de referencia. Sin él, tendré que empezar de nuevo desde cero. Y no me apetece nada. No me apetece nada. ¿Tiene un cuaderno de datos nuevo en un planeta como este? Bueno, nuevo no. Pero seguro que te encuentro uno de función. Muy amable. Vale. Vamos a ver si. Gracias por ver el video. 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 ¿Y tú? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Qué buen trabajo en equipo. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? Caso de duda. ¿Qué? 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 Fíjate en este sitio. Venga, vámonos. Recibido. Esto no me gusta. Ahí está. Parece una pelea. No te rindas. ¡Puedo! ¡Despejado! Sigo subiendo, ¿no? Veré si puedo. Ya está. Nunca dudé de ti. Adelántate tú. Voy a echar un vistazo, que luego vienen las sorpresas. Ten cuidado. Cuidado. Escalando una nave maltrecha, como en los viejos. Tiempos. ¿Dónde se dirigen? Puedo. ¡Puedo. ¡Vamos al Jedi! ¡Funcionarás perdido! Con esto podrían conquistar un planeta entero. ¡Estad atentos! Nos informan de que hay hostiles en la zona. Nos atacan aquí. Listo para el combate. Cerradlo todo a cal y canto. ¡Vamos! ¡Aquí hay alguien! ¡Para avisar cuando vacías! ¡Ah! ¿Nos vamos de caza? ¡Pertecución completa! ¡Echo en verdad! ¡No! ¡No lo tengo! Toda la nave sabe que estamos aquí, ¿eh? ¡No lo tengo que hacer! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos, bebé! ¡No podéis impedir nuestra victoria! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡El árbol es aquí! ¿Una puerta atascada? Interesante. ¡Gal, a por él! Me alegro de verte de una pieza. Parecía demasiado fácil. Siempre merece la pena intentarlo. Solo existe la fuerza. ¿Todo listo, Cal? Cuando quieras. ¿Estarás contento ahora que Merrin se ha unido a nosotros? Sí. Me alegro de que quiera ayudarte. Espera, ¿oyes eso? Droides destructores. ¡Genial! Seguros. No es justo. ¡Buen movimiento! Creo que no quedan más. La primera vez que me enfrenté a un droideca fue junto a mi maestro. En las guerras cloneras. Me quedé paralizado. ¿Tuvo que destruirlos él? Mírate. Seguro que estaría orgulloso de ti. Eso espero. Ahí se ve. No hay enemigos cerca. Te cubro, Cal. Recuperemos a ese droideco. ¡Daño! ¡Montra! Acabo. ¡Lacaba! No! ¡Lo heexpido! ¡Gal! ¡No! ¡No! ¡Lacaba! ¡No! 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 Sabes que no se ha unido solo para encontrar Tannalor, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. Claro, Cal. Vale, a ver qué tenemos aquí. Un turbo ascensor. ¿Quién va dentro es quien creo que es? Déjame ver. Sí. Es Z. ¿A dónde va? A la torre de control. Entonces ese es nuestro objetivo. Veo un problema. Ahí abajo. Cal, ¿ves eso? Drobot en elki. Droides. Hemos visto cosas peores. Mira esos AAP. Tengo un plan. Cal, a la derecha. ¿Ves eso? ¿Los ves? Supongo que haré algo de ruido para atraerlos si tú te cuelas. Nos reagrupamos en el turbascensor. ¿Qué opinas? Vamos a pasar las canutas. Ya las hemos pasado canutas antes. Buena suerte. Para ti también. Vamos a pasar las canutas. Te haré una señal cuando llegue el momento. ¿Qué señal? Créeme. No distinguirás. ¿Qué es? No, no han informado. No hay señales de... Ahí vienen. ¡Gracias! 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 No puedo abrirla. ¡Gracias! ¡Mira cómo se mueve! ¡Gracias! ¡Dos y media vuelta! No puedo pasar. ¡Gracias! 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 ¡A el segundo de la suma! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Lo tengo controlado! ¡Listo para combatir! ¡Ah! ¡He sobrevivido a cosas peores! ¿Esto ya va a combatir? ¿Todo bien, gente? Me alegro de verte. Igualmente. ¿Para qué quiere alguien un martillo de ese tamaño? Ya, para nada. No he encontrado ninguna forma de llegar al turbo ascensor. Bueno, pues vamos a buscarla juntos. ¡No! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! ¡No! Vale, ¿ahora qué? No está mal. ¿Qué son esas construcciones? El nombre técnico es Yurta. Son como viviendas. Las vi en Marek 9. Nunca había visto tantas. ¿Viviendas? Ya la hemos liado. ¡Enemigos cerca! ¡Lo has clavado! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No da bien esto! Algunos de estos piratas quieren matar al Jedi por atreverse a desaparecer. ¡Luchar! ¡Maldita sea! ¡Incundida y puta! ¡Enemigos! ¿Deberíamos dispararte? ¡Ya no! ¡No! ¡No te importa lo que decís en él! ¡No te importa lo que decís en él! ¡No te pierdas de aquí! ¡Maldición! ¡Muerte no nos detendrá! ¡Cuidado! ¡No me dejaré ven... ¡Dudo que esté lejos! ¡Incluso! ¡No moriré aún! ¡Fallaste! ¡Puedes echarme eso! ¡Eso está hecho! ¡No es momento para parar, Sekal! ¡No es momento para parar, Sekal! ¡Ahora qué... ¡Lo tengo... ¡Co en강! ¡Co en강 se tinha! ¡No! ¡Co en강 de Slater! ¡Por la injusticia! ¡Aquí está contigo! ¡Acabad con ellos, Draylis! ¡Más bien! ¡Puede aquí! ¡Gana! ¡Disparo! ¡No vas a cometerme! ¿Quieres más? ¡Demasiado rápido para ellos! Prefiero morir antes de rendirme. Bueno, ha estado bien. Creo que no les caemos bien. ¿Cómo crees que desaparecieron las otras brújulas? Me juego mis créditos a que fue cosa de Santar y Cree. Y que lo digas. Si mandó a Zeta a ese tanque de Bacta, puede que esta historia oculte algo más. Rescatamos a Zeta, nos largamos de aquí, encontramos Tannalor y luego... ¿Qué? Yo prefiero ir viendo sobre la marcha. ¿Tal vez aclarar las cosas con Merrin? Ella debe seguir su camino, y yo el mío. Sí, sé que los Jedi evitan el apego, pero... Así es. No olvides nunca a quién eres. ¿Qué quieres decir con eso? Que escuches a tu corazón. Las cosas solo irán a peor. La vida es un tesoro. Y también la felicidad. Ojalá fuera tan sencilla. En realidad lo es. Si ves un futuro con Merrin, lánzate. No lo entiendes. No puedo... ¡Bout! ¡Eh, ojalatas! Aquí. Un poco más... Perfecto. Gracias. Buscaré otro camino. Tú encuentra a ese droide. Y que no te maten. No apetece nada hacer esto. Creo que nadie ha pisado este lugar en mucho tiempo, colega. ¿Los droides de la antena del bosque? Vale. Por ahí no. Dagan acabará con Zeta con tal de conseguir lo que quiere. Está obsesionado. No deberíamos haberla dejado en el puesto. Tenemos que rescatarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres muy osado. Aquí está. ¿Para qué quieres eso? Esto... son órdenes de Dagan. ¡Esto es para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Muy bien, Beté! Nos siguen. Tenemos que salir de aquí como sea. ¡Qué inteligente! A veces la solución de un problema depende de cómo se enfoca. Piensa siempre en la situación desde varios ángulos. Tú siempre dándome nuevas perspectivas, Sia. Estoy bien, colega. Vamos. ¡Gracias! Sia. Vamos. Tenemos que recuperar el sintonizador. Si no, tendrán acceso a todo lo que Cree bloqueó. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué desastre. ¿Cañerías con fugues? ¿Cables expuestos? No puedo ver. Las rutas de mantenimiento nos llevarán hasta arriba. O eso creo. Ven, compadre. ¡Basta! ¡No podrás escapar! ¡Apura! ¡Ahí está! ¡Honraré a reivindicar con el culo! ¡Ahí está! ¡Honraré a reivindicar con el culo! ¡Ahí está! ¡Honraré a reivindicar con el culo! ¡Honraré a reivindicar con el culo! ¡Honraré a reivindicar con el culo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tu vida está acabada No hay forma de pasar Acabaré contigo Continuando Continuando ¿Bowd? ¿Bowd, me oyes? Quizá la señal no llegue aquí O están interceptando nuestras comunicaciones Seguro que está bien Pero por ahora tendremos que ir solos No, no, no No, no No, no 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 Igual ahora podemos acceder a ese turbo ascensor Respira Respira No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así es tú! ¡Ven aquí! Está cerrada. 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 ¿Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada. Antes de... ¿Está cerrada. ¿Está cerrada. ¿Está cerrada. ¿Está cerrada? ¿Está cerrada. Zeta está cerrada. ¿Está cerrada. Vamos a cerrada. ¿Está cerrada. ¿Está cerrada. ¿Está cerrada. ¿Está cerrada. ¿Está cerrada? ¿Está cerrada. 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 ¿Está cerrada.